La bronca se va a formar La bronca se va a formar Ya me voy y vuelvo mañana Que venga fresca y lozana Para ver que pasará Ya yo no puedo con ella Que me está sumando Dios No quiero comer paella Que me está sumando Dios A la mucura en el suelo Que me está sumando Dios La bronca se va a formar Que me está sumando Dios La bronca se va a formar Ya no puedo con ella Que me está sumando Dios La bronca se va a formar Que me está sumando Dios Es que no puedo con ella Que me está sumando Dios No quiero comer paella Que me está sumando Dios 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 Que me está sumando Dios